... Comenzamos Pueblos Opuestos. Hoy, martes 2 de abril, Leal la Bárbara Briseño, junto a Joaquín Lavín, que ya está de vuelta, y Francisco Vidal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ciudadano. Joaquín, te estamos de menos ayer. Sí, sí. Ha llegado la coja. Quería venir ayer, pero... No hubo una entrevista con la ministra de Transporte. La líder nueva de Evópolis. Exactamente. ¿Y qué tal? Es una estrella. Que le va a hacer una primaria a Felipe Cast. Es una estrella, no había dicho tampoco. Que a todo esto, para diferenciarse de su tío... Sí, así vi. ...me hicieron caso, porque alguna vez le comenté yo a San Jan... Porque está Felipe Cast y José Antonio Cast. Claro, le dije... La única forma de diferencia de José Antonio Cast es que te diga Felipe. Ah, pero sí que le decís que se tiña el pelo. No, no, Felipe. Felipe. O sea, hay que olvidarse del Cast. No, porque ya José Antonio Cast y Felipe no. Que es muy usado en muchos países. Felipe González, te voy a dar España. Felipe. Era Felipe. Claro. Felipe. Simplemente... Lula. Dilma. Le podríamos decir Pipe. Así como Lula. Claro. Señor K. No, pero es que en Brasil todo es con seudónimo. Pelé. Sí. Edson Adelante de Nacimiento. Pelé. ¿Quién no sabe quién es Pelé? Bueno. Yo debo decirle que... Muchas noticias. Vamos a comentar después del matrimonio con... No, comentemos ahora, porque fíjense... A ver qué pasó con nuestras fotos publicadas. Urbi y Orbi. Tal como le había prometido a nuestros autores, ayer publicé una foto en mi Instagram. Arroba Bárbara Briceno K. Y nos hicieron muchos comentarios. A ver. Pero principalmente que les gustan, que les encanta el programa. Mucho me gusta, me encanta Vidal. Fíjate, ¿eh? Así es. Sí, está flaco. Qué bien, ¿eh? Pero también, ¿sabes qué? Me llegaron harta crítica. Me dicen, ¿y la corbata de Francisco? ¿Y cómo? ¿Cómo Francisco estaba con corbata? ¿Y se sacó la corbata? ¿Y llegó con corbata? ¿O se sacó la corbata? Ciudad Auditor. Yo no uso corbata hace 10 años. ¿Pero ni siquiera en la grande ocasión? Ni siquiera en la grande ocasión. Soy siguiendo el modelo Pepe Mujica. Pepe Mujica, versión de izquierda. Y Mauricio Macri, versión de derecha. Que no usan corbata. Así es. Efectivamente. Incluso creo haber visto a Mauricio Macri con banda residencial y sin corbata. Y sin corbata. Algunos pensaban que ya estaba a la hora de como el carrete y te la habían sacado. No, no, no. Pero no. Nunca hubo corbata. Nunca hubo corbata. Bueno, aquí está la foto. Mira, salimos bien. Bueno, aquí estoy viendo comentarios de la foto, ¿eh? Sí. Arroba Bárbara Brisseno K en Instagram. ¿Estáis viendo los comentarios? Mira, son hartos. Porque dice, hola, les cuento. Miguel Rogelio Álvarez. Ahora, les cuento. Me identifico al centro derecha. Como que no me gustaba Francisco Vial. Pero al seguir por los opuestos, como que le tomé buena. Y se llama Rogelio. Sí, que es Rogelio. Después, otro dice. Hoy se armó Trifulca en el auto por escucharlos. Pero éramos mayoría, así que ganó por los opuestos. Otro dice. Pero, ¿quién se casó para que coincidieran los tres rostros? Ah, ya, ya. La hija César Morfino. La hija el dueño. Mucho comentario. ¿Fueron solo o acompañados con sus respectivas? Acompañados con sus respectivas. Coherente, sólido, muy inteligente y entretenido. Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué trigo más elegante? Y yo sin corbata. Le preguntan a Bárbara. ¿Tanto los quieres como para llevarlos de acompañantes a un matrimonio? Lo que pasa es que nos mandamos a la foto con la... Uy, me encanta a Vidal, dice aquí. La pareja. Sí, porque esa foto no sé qué la tomó. No llegó a mis manos. Sí, la manera tiene su celular. Ah, yo no tengo. Este está bien. Me encanta por los opuestos. Trato de escucharlo todos los días. Eres seca, Bárbara. Y me agrada que con Joaquín Lavín le bajen un poco las revoluciones a Vidal. Ya con eso ya hemos pagado ahora el día de hoy. Gracias, auditores. La derecha está pagada. Está buena la foto, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, cuéanla. Suficiente trabajo. Coméntenme para que vean que todo aquí comentamos y miramos y lo leemos. Muy bien, muy bien. Arroba Bárbara Brissonuca. Ahí encontramos la foto. Ya, ¿cómo te fue ayer, Joaquín? Ojalá que bien para que haya valido la pena el abandono. La ministra de Transporte acompañada a los alcaldes de Vitacura y Lóvar Mechea. Tiene que ver con el tema Metro Línea 7. Pero eso hay que dejarlo ahí. Pero hubo unos planteamientos importantes que hacenle a la ministra. Ay, que no se sabe. ¿Cuál es el Metro Línea 7? En la nueva Línea Metro. ¿Está diseñada para dónde? La última que se anunció. ¿Qué? Pasa por toda la zona del Parque Araucano. Termina en Estoril. Pero viene de Tecnicura, Cerro Navia, viene un montón de otros partes. Imagínate lo que pidieron a estos muchachos. Que termina en Mendoza. Se extendiera un poquito más, pero se dejó uno ahí. No, 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 no quiero entrar en confianza. No lo hagamos de hablar. Hasta Mendoza, miércoles. ¿Pasando por Manquehu, en Santa María Manquehu, en los Capes, en la dehesa? Acuérdense cuando el presidente anunció esta reunión. Empezó, 7, 8, 9, 10, mambo. Y el presidente Metro estaba ahí con la cara como... ¿Por qué no? Pues no tenemos ni idea de esto todavía. Oye, pero se comentó el meme del presidente Ausaín Bolt. No, no lo comentábamos. Pero acabábamos. Porque de hecho nos quedaron... Bueno, yo lo vi en la mañana. Sí. No tenía ni idea. De la fecha. Vino Ausaín Bolt, para que no se acuerdan, este tremendo, tremendo atleta, el hombre más rápido del mundo. Conocido como El Rayo. El Rayo. De hecho, él tiene un gesto, que es como hacia el lado. No sé cómo lo poníamos a explicar. Una flecha. Es como Luis B cuando decía Ansela, que no me amas. Y levantaba los brazos hacia un lado y el cuerpo hacia el otro. Ese es como el gesto del Rayo. Sí, sí. Se sacó fotos y todo. Y fue y se reunió con el presidente. Claro, lo que pasa es que vino a Lola Palusa, entiendo. No, vino a hacer unos temas de Puma, una marca deportiva, que él es rostro. No, de hecho fue donde el presidente estaba con la marca. Sí. Y volaron por Chile, en el aeropuerto, en el aeropuerto, en helicóptero. Pero cuenta del meme que el presidente le regaló. ¿Qué le parece? Cuenta que es un meme. Le voy a contar. Los memes son estas imágenes que circulan en redes sociales, que son fototopeos, o imágenes cambiadas. Una foto que no sea trucada, pero que tiene un texto divertido, gracioso. Y la gracia de eso es que son muy divertidos, entonces sirven para todas las ocasiones. Entonces, el presidente regaló a Usain Bolt un marquito con una foto, obviamente fototopeada, de las que circulan en redes sociales. La de Aerecho a la Unión Civil, muy entretenido de las redes. Corriendo los dos. Hay un meme. Para ver, me pregunté quién va ganando. Es que hay una foto del presidente Piñera en que está corriendo, está saltando. Hay una foto en que el presidente Piñera está como saltando de un lugar a otro, con las piernas tiradas. Es una foto... Que te da la sensación como... Cuando se salió un puente alto. Saltaba sobre una poza, no, 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 en la de Puente Alto. Estaba saltando una poza, ¿cierto? Sí. Bueno, estaba saltando. Entonces, imagínatelo con cara como de velocidad y con el cuerpo en toda la actitud como de avanzar. Entonces, esa foto ha sido transformada en todo lo que se imaginen. En todo, saltando de un país a otro, el mundo. O sea, todos los fondos que te puedas imaginar. Y en esta foto, en particular, era una carrera donde Usain Bolt iba adelante mirando para el lado y al lado de él, justo así como le pusieron al presidente Piñera, es como quien lo está mirando. Muy graciosa. Bueno, va a tener que saltar varios pozos del presidente Piñera. Uno es la reforma tributaria del gobierno. Como lo indica el titular de Santiago Santiago, un pozo profundo. Un pozo profundo. Un barro. Una trampa. Oye, no, pero antes de ir a esos temas, lo que vi es que Usain Bolt tuiteó, o puso en Instagram, el presidente Piñera es súper fast. Súper fast. Mucho rápido. Claro. Es rápido el presidente. Depende para quién. Sí. No, es rapidísimo. Es rapidísimo. Pero, ¿qué le parece a usted? Porque obviamente ahí salen todos los graves. Ay, cómo se le ocurre. No, está bien. Yo creo que... No, si el presidente Piñera tiene sentido del humor. Eso es bastante... De repente no le resulta, pero no le resultó. Le regaló un meme a Donald Trump. Le regaló un meme. Esa banderita chilena me cargó a mí. Era más sofisticado. Era la bandera de Estados Unidos. No, es más simple. En el centro, si tú le hacías un rectángulo, estaba la bandera de Chile. Eso me no me gustó para nada. Es que le dieron interpretaciones distintas. No, no, yo la uno lo interpreto. Porque eso al final era una morada nomás. Sí. Entonces ahora lo interpretaron como... Sí, pero es que la bandera la interpretaron como... El presidente con sentido del humor. El presidente está dentro de la bandera, está subordinado. Yo creo que le dieron muchas explicaciones. Bueno, pero fue divertido y se rieron. Oye, y debo decir que yo anoche, dos y media de la mañana... Estaba en mi barrio. Estuve muy cerca de su casa. ¿No me pasaste despertando? Casi, casi toqué el timbre. Y un día que te vino acompañado al delito. A las tres de la mañana. Lo que pasa es que hubo un asalto bastante fuerte. Una calle que se llama Liñeco. Yo lo vi. Cerca tuya. Sí, muy cerca. Cerca de la zona de Bilbao, Duqueco. Había cinco personas en la casa. El matrimonio, dos hijas y un sobrino. Y esto fue como a las dos y media de la noche. Si llegan a las dos y media, porque es muy largo todo el proceso, porque después vienen a verlo la Bocar, Carabinero, la Fiscalía. Una casa de un piso, habían dejado un ventanal abierto. ¿Esos quedan para la calle? No, pero si tú miras desde la bandereta, puedes ver que el ventanal está bien. Tengo un costado de la casa. Ok. Porque ellos tienen un perrito. O sea, si hay un malandrín caminando, mirando las casas, hubiera visto. O sea, ese compadre pasó en mi casa primero. Fijándose bien. Y estaba todo bien cerrado en tu casa. Cerrado como siempre. Y porque ellos tenían una mascota que entraba y salía, entonces la dejaban avista. Pero la verdad es que no están los tiempos para eso. ¿No saben lo que hacía la Maneco en nuestra vela que se nos murió? ¿Qué hacían? Que entraba y salía. Mi puerta, mi puerta, de madera, tiene un costado de vidrio, una madera y abajo un rectángulo así. ¿Ah, de esos que se empujan? No, entonces la Mane le sacó el vidrio y le ponía en verano una tabla y en invierno un plástico súper elegante. Pero era funcional. Oye, y la vela ha echado y salía, pero ahí no cae un ladrón ni un que sea mono de circo. Claro, acá le dejaron la ventana abierta. No, con la ventana abierta. Y la verdad es que el dueño de la casa se despertó en la cama con la pistola en la cabeza. Con la pistola en la cabeza. Esto con el santo. Después lo amarraron. Uy, ¿cómo será despertarse así? Pero qué cosa más terrible. Estamos escuchando polos opuestos en El Conquistador. Le queremos dar los consejos. Joaquín, ¿sabes quién volvió? ¿Sabes quién volvió? ¿Quién volvió? ¡Bosca! ¡Ah, Bosca! ¡Bosca! Ayer dijimos que estaba entrando el frío, pero hoy día ha hecho un calor. Hay 80 grados en Santiago, ciudadanos de Arica y Bucca. Tienen que prepararse. Me apareció Bosca. Sí, tienen que prepararse porque ya es muy fácil contar con el mejor calefactor eléctrico de Europa. Lo puede hacer con Atlantique. Conozca todos los modelos y calefacciones con estilo su hogar con Atlantique. Tecnología francesa 2019 en grandes tiendas y en Atlantique.cl. También le recomendamos que conozca Vidral, porque no todas las ventanas son iguales. Por eso le queremos hablar de Vidral, que tiene más de 30 años de experiencia, para que así usted pueda conocer todos sus productos de óptima calidad, confort, que marca la diferencia. Lo encuentran en Recoleta 2602 y en Vitacura 7646, Vidral. Música Libre, nuevo servicio de música ambiental, donde los derechos de autor ya están pagados. Así simplemente usted se dedica a escoger los canales de música entretenidos, diversos, y no tiene que pagar de más. Contrátelo llamando al 225802010 o en musicalibre.cl. Después le damos más consejos. Oye, me estaba acordando, por ejemplo, de la pistola en la cabeza, en la cama. Yo viví una experiencia, no, hasta el nivel de dramatismo. Cuando vivía también en la comuna, ¿te acuerdas de la calle Bisbidi? Sí, por supuesto. Que era la última... De Colón 8000. 8000. Ahí vivía yo, 1371. Limitada... Pero al frente tenía puro cotero. Hoy día es puro edificio. Y viste que, con las bellitas chicas, una noche nos entraron a robar a la cocina, al lavadero. Luego, se llevaron la lavadora, la lavadora, y nosotros dormimos con la mané. Y ni se enteraron. No nos enteramos hasta la mañana siguiente. Aún más, tuvieron que sacar la lavadora por sobre, teníamos un 147. Por sobre el auto. Por sobre el auto porque la... Tapaba la pasada. La tapaba la pasada. Pero, ¿cómo todo ese ruido que nadie se despertó? Nada. Fíjate que nosotros sospechamos con la mané que los tipos habían entrado al dormitorio y nos habían dormido con un spray. ¿Con eso te digo nada? Ah, porque ¿cómo nadie va a escuchar nada? Es raro. No, pero yo no he escuchado nunca. Bueno, pero esto hace mucho tiempo. Así de brutal era lo descarado el robo. Pero esto fue hace muchos años. El 83, 84, 85. Bueno, dentro de todo, bastante mejor no tener el trauma. Pero voy a poner entonces día a todas las tropas especiales en el barrio para prevenir un nuevo asalto adaptativo. Sí, hay que cuidar a los compañeros. Hay que estar al combate, listo, listo. Y les quiero comentar un tema que no sé si es muy relevante, pero es que es divertido. Porque, a ver qué opinan ustedes. En Quintero, en Quintero era el incidente de las cámaras, ¿cierto? Yo te mandé... En Quintero, sí, pues. Justamente, me tocó estar hoy en día en un canal hablando de ese tema. Resulta que una señora... ¡Ah, sí! Andaba paseando... ¿No lo comentaron ayer? No, no lo comentamos. Se grabó el marido, la amante... Una señora estaba paseando por su comuna con su amante. Ok. Y nadie sabe cómo todavía... Seguieron un beso en la plaza. Y seguieron un beso en la plaza. Un beso en la plaza en Quintero porque va a ser en el nivel de la casa. Todo el mundo lo conoce. Quintero todo se conoce. Entonces, ¿qué ocurrió? De repente, dice que estaba en su trabajo y llega el marido furioso. Furioso, furioso, con una foto de esta imagen dándole el beso. Y que, ¿cómo puede ser? Y que le quedó la escoba al marimonio, se tuvo que ir de la casa, ya no puede ver a los hijos. Entonces, después descubrió que alguien, que no se sabe quién, viendo las imágenes de seguridad, la captó, probablemente, como dices tú, que es tan chico, identificó que era algo de... La Juanita. De una amiga. Ah, la Juanita, la María, la señora, no sé quién. Y esa imagen... Aparentemente conocía al operador de la cámara. Obviamente, esto es lamentable, es una cuestión que no se puede hacer. No, aparentemente el operador de la cámara, seguramente, como dices tú, se conocía todo. Conocía a... La María, la señora de Francisco, por ejemplo. Mira, está ahí, no, cómo no. Claro. Ahora, digamos las cosas seriamente, eso es una vulneración... A la privacidad, pues. A la privacidad, porque en el fondo es liberar... Las cámaras de seguridad son muy necesarias. Sí, muy guía. Las cámaras de seguridad son muy necesarias, porque en el fondo es clave para prevenir la delincuencia y es clave como prueba, como prueba ante los fiscales, los videos. Son muy importantes hoy día. Por tanto, hay que tener cámaras, hay que tener todo. Pero, por supuesto, esto obliga a ser muy responsables en su uso. Por ejemplo, ahí yo diría, porque en el caso de Quintero estaba entregado al manejo de una empresa externa. Yo creo que esas personas deberían ser empleados municipales. En el caso nuestro, por ejemplo, se le hace firmar una cláusula de confidencialidad en los... De lo que vemos. Exactamente, en los contratos. Obvio. Ese tipo de cosas. Porque... Imagínate un dron... Exactamente. O sea, primero... Que le gustara ser bollerista. Primero solamente puede grabar en espacios públicos. Pero este era un espacio público. La plaza. Pero no puede liberar una información sensible que no tiene nada que ver con el objetivo del tema que es la seguridad ciudadana. Entonces, la verdad es que es muy lamentable lo que pasó. ¿Y fue un besito, un piquito o un beso con lengua? No sabemos. Pero es que aquí entra... Porque además, ella tiene toda la razón en el sentido que se le vulneró. Su privacidad. Su privacidad. O sea, esto no corresponde. Pero obviamente, en las redes sociales, esto dice... Oye, es para tu barrio. Imagínate, le estaba poniendo el gorro al marido. En la plaza. Y más encima anda alejando. Porque dice, me arruinaron la vida. La vida se la arruinó a usted con un amante. Pero eso ya... No sabemos si un amante puede ser un amigo contenta. No, porque según ella, ya está medio separado la marido. Ah, ¿a quién nos metemos en la cámara de 8? Nosotros no nos tenemos por qué meter. Viva la libertad. Pero, efectivamente, hay un tema. Porque esas cámaras no son para eso. El operador de las cámaras de seguridad actuó mal. Muy mal. Y él tendrá alguna consecuencia. Esa fue la noticia a la cual te invitaron a Chilevisión. Entre otras cosas. Nuestra competencia. Efectivamente. Mañana, si un auditorio nos ve en... Bienvenido más tempranito. De 8 y cuarto a 9 y media. Está más tempranito. Sí, porque tengo clase a las 10. Ah, sí. La responsabilidad. Y el alcalde tiene que trabajar en el municipio. Por eso nos vamos temprano en el canal. Tal cual. Bueno, ya comentamos ese tema que nos quedó pendiente ayer. Y fíjense que hoy día... Bueno, hay hartos temas regulatorios que tienen... Pero déjame, antes de eso, dos cositas. Uno que no comentamos ayer y que fue noticia. La ofensiva de la UDI contra el Contralor. Pidiéndole la renuncia. Y si no, eventualmente una acusación constitucional. Que claramente no tiene tropa para eso. Porque hasta Renovación Nacional dijo no. Pero, ¿qué opinas tú como alcalde, Joaquín Lavín? De esto que se supo, o del criterio así como de contabilidad distinta. Porque yo escuché las dos partes. Sí. Mira, yo creo que... A ver, primero tiene que aclarar la Contraloría. Porque lo que aparece en ese reportaje de la tercera fue esto. Exactamente. Es que habría como diferentes fórmulas para... Calcular los déficits. Calcular los déficits municipales. Entonces, por ejemplo, en una fórmula, el déficit de viña era de 17.000 millones. Pero si tú aplicabas otra fórmula que se había aplicado en otro municipio, era 4.000 millones. Exactamente. De hecho, en la tercera decían... A ver, con una forma distinta que ya se había aplicado en otra municipalidad, de 17.000 millones, bajaba a cerca de 7.000 millones y tanto. Ok. Y si hubieran aplicado otra fórmula que usaron en otra municipalidad, habría llegado a 2.000 y tantos millones. Claro, algo así. Entonces, tiene que ver con la forma en que se calculan los ingresos, los ingresos de vengado. Exactamente. Entonces, es un tema complejo, pero yo creo que es importante que el contralor... Algo aclaró. Dijo que las distintas fórmulas tenían que ver con los distintos tipos de información que rescataban en cada municipio. Pero para que los auditores entiendan en fácil. En el fondo, el cálculo se hace. ¿Cuánto debe, por ejemplo? ¿Cuánto debe una persona? X. ¿Cuánto tiene la cuenta? El municipio. Bueno, en este caso el municipio, pero estoy dando un ejemplo para que se entienda fácil. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, los municipios no pueden endeudarse. Entonces, no le deben a los bancos para que le diga a la gente, sino que le den fundamentalmente a los proveedores o de cotizaciones previsionales. Exacto, profesores. Más complicado. Entonces, en este cálculo, tú puedes decir, por ejemplo, ¿cuántas deudas tiene que no le ha pagado proveedores 10 mil millones? ¿Cuánta plata tiene en la caja, por ejemplo? Tú puedes descontarlo o no. ¿Cuánta plata le deben a él? ¿Y cuánta plata en esa caja está comprometida con otra cosa? ¿Cuánta plata le deben al municipio, por ejemplo? Exactamente. ¿Cuánto va a recibir? Claro, dependiendo de eso, tú puedes decir si deben... Que se van a recibir, pero no están percibidos realmente todo bien. Bueno, lo concreto, para que no nos enredemos con los... Si tú debes 10 mil millones, pero tienes una cuenta de ahorro de 8 mil millones, es distinto lo que te podría pedir. Yo creo que el Contralor ya lo explicó, incluso hay una comunicación, pero debiera a partir de ahora tener un mismo criterio para todas las municipalidades. Porque si no se presta para el tema político. Puedes decir, la UDI salta, porque hay dos alcaldes emblemáticos en la UDI, uno que se le arregló la suspensión de un mes por notable abandono de deberes. No por notable abandono de deberes. No, no. No, porque... Justamente el Tricel dice que no hay falta a la prohibida, ni se configura el notable abandono de deberes, sino que tiene que ver, claro, y tiene que ver aparentemente con las deudas provisionales. Bueno, y por eso... Es una especie de tarjeta amarilla, pues le dijo suspendido por 30 días. Sí. Lo acusaron, intentaron destituirlo por notable abandono de deberes. La institución. Lo mismo que a la alcaldesa Reina, a todo divina. Que no ha fallado el choral electoral. Pero todavía estamos esperando. Sí. Y que en cuyo caso de ser destituida, asumiría Coca Mendoza. Coca Mendoza. Pero en tu caso no hay que estar peleados con el Contralor. Para nada. Yo supiero que el Contralor es muy importante. Exactamente. Es una mala idea. A mí me pareció un poquito sobre reacción la senadora. Y un poder independiente. Porque además una acusación constitucional para que no sea un chisme, a lo menos tenés que tener a tus aliados contigo. Y resulta que... Mario Borde al tiro dijo que no. Y Arrechado también, ¿no? Y el gobierno. Y el Eópolis también dijo que no. Y el gobierno. Y el gobierno dijo no me meto. Estuvo diciendo un problema a la UDI. Claro. Entonces al final que hay como una bravata. Sí, lo que es importante es que la Contraloría aclare la forma en que se calculan los déficits municipales y se aplique la misma gara en todos lados. Quizá deberían haber partido con eso, más que amenazando con acusaciones. Sí, claro. Porque la acusación constitucional es la batalla final. Y además que para eso necesita una mayoría... No. Que no existe. Bueno, la mitad más uno del Senado, aparte por ahí que el tribunal. No, pero claro. Quizá bastaría con exigir que rectifiquen y que usen la misma vara. Se aplica o se explique muy bien técnicamente. Las razones de por qué se hizo de forma distinta. Exactamente. Eso es todo. Para que no esté la interpretación política, que es bien curioso porque el Contralor Bermúdez es un hombre de universidad, de la Católica del Paraíso, experto en Derecho Administrativo Ambiental. No se le puede decir si es que es de izquierda o derecha. Tiene una carrera más académica. Más académica. Que política. Entonces, al final termina siendo... Le hace mal a la política que tú hagas una amenaza que no tienes viabilidad alguna de concretarla. Es el punto. ¿Se acuerdan de la acusación que iban a hacer contra el Instituto Sadduik también? El Conchado de eso murió. No, eso murió. No, es que estamos investigando. Eso venía de antes del verano, ¿de acuerdo? Estamos reuniendo antecedentes, ¿se acuerdan? Y el otro, vi con detención las noticias anoche del senador Orpi. Sí. Y fíjate que... Ah, tenemos que cortar. Veámoslo en la momento. Sí, porque es interesante, al haberlo escuchado y leído, para informar a nuestros auditores que el tema no está en la campaña. Lo que descubrí anoche en la declaración de Orpi es que el tema de las platas está antes y después. Lo voy a explicar. Lo vamos a ver a la vuelta. No se mueva del Conquistador. Seguimos con Por los Supuestos. Y esto también. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. No se mueva del Conquistador. Me gusta conducir con calidad y estilo Busqué muchos lados y Dunamis Es el mejor Rentacar No solo los mejores autos Sino que el 25% más económico que la competencia Soy Francisco Kaminski y uso Dunamis Rentacar En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Continuamos Transmitiendo por los opuestos Hoy martes 2 de abril La Bárbara Briseño Junto a Francisco Vidal y Joaquín Lavín Antes de irnos a la pausa Francisco iba a comenzar a hablar del caso Orpiz Porque ayer comenzó el juicio horario Hay varios casos judiciales que vamos a comentar Hoy día de hecho seguía su segundo día de declaración El ex senador Orpiz Pero cuando yo lo escuché Digamos que él quiso hablar Bueno, de partida es una virtud Claro Porque podría ser quedado callado Exactamente Yo creo que su estrategia de defensa Además ya sencillamente Lo que quería decir es que Todo lo que él contó De sus peticiones de plata A las empresas Era para la pre-campaña De él Y los candidatos de la UDI De la región de Tarapacá Porque era el jefe político Él dice Yo soy jefe político Como senador en el fondo Lo que él dice Tenía que conseguirle plata A todos A los candidatos diputados Y a los candidatos alcalde Y concejales Él dijo Hice lo que hacen todos Que era pedirle plata a todos Porque además Desde el partido Solo nos aportaban Con material gráfico Así es Y después dice Que en el caso De una empresa Que es GTD Manquehue Le pidió plata Para pagar deudas de campaña Entonces Ciudadanos y dos El tema es que Lo que está regulado Son las platas Durante la campaña Que tiene un plazo Estimulado en la ley Lo que yo escuché Del senador Orpiz Es que son platas Para la pre-campaña Y para la post-campaña Que no está regulado Entonces el próximo desafío Regular Es aparte Y segundo Disculpa Te complemento algo Que después del cambio De la ley En que se le entregan Más recursos públicos Recuerden que Se puso un límite También en el gasto Entonces Esos problemas Ya deberían disminuir Notablemente Porque ya no pueden Gastarse una fortuna En la campaña Lo que pasa es que estamos hablando De la experiencia de Orpiz En el 2009 No, pues eso es previo Por eso digo De aquí al futuro Y en el 2009 No estaba regulado Como ahora No, por eso Que las empresas No pusieran plata Las empresas Podían colocar plata Sí, pero tampoco Vía financiamiento En forma reservada Público como hay ahora Y tampoco vía La restricción de recursos Ah, no Incluso está restringido Hasta los espacios Que fueron En el 2015 Yo creo que lo primero Lo de Jaime Orpiz Fue bueno que hablara Y yo creo que lo que él hizo Fue tratar de Desvirtuar La acusación principal Porque hay varias acusaciones Pero la acusación principal El cohecho Que se le hace a él Exactamente El cohecho Es decir, mira Porque Corpesca Te pasó plata Tú votaste de tal forma A la pinta de Corpesca Tú votaste de tal forma En la ley de pesca Esa es la acusación de fondo Que se le hace a él Y entonces Lo que él dice Lo que él dice Es lo siguiente Dice, mira No solo Corpesca Me dio plata Me dio plata También otras empresas ¿Por qué? Porque esto no tenía nada que ver Con la ley de pesca Esto tenía que ver Con el financiamiento De la campaña Entonces yo creo que Por eso él habló De otras empresas Incluso habló De un diputado de la UDI Actual Nino Bartolú Nino Bartolú Porque dice que había una Moleta de una lavandería Exactamente Una lavandería ¿Y la lavandería de Bortolú? La moderna Entonces como que se extrañó Y dice ahí Oye yo mandé No mandé a la ropa en Arica Quiero la ropa esto Exactamente Y era esta otra cosa Entonces Pero Entonces la tesis central Es decir Mira aquí Había plata Que yo pedí Y lo reconoce Pero para el financiamiento De la campaña Y eso lo ha acompañado La pre-campaña Sí Y eso va acompañado Cuando decir también Que finalmente Él votó La ley de pesca Igual que Todos los demás Porque finalmente La ley de pesca Fue aprobada Por unanimidad Digamos O sea Todos los senadores Votaron en un sentido Y por eso de hecho Él tiene como testigo A muchos senadores Que integraron La comisión de pesca Que integraron La comisión de pesca Que probablemente Votaron igual Como todo Jaime Orpi Ahora yo Realmente Lo que él está pasando Porque Él es una persona Muy Y dice una cosa Ahí Y lo dijo ayer Dijo que Que se sintió Como amargado Cuando ganó ¿Te fijaste en eso? Sí Él dijo Cuando fue elegido Senador Se sintió Como amargado ¿Por qué? Porque se sintió triste Y es como al reo Uno dice Oye, gané Bueno, él no quería Ser candidato Claro Pero cuando Él quería dedicarse A su fundación La Fundación La Esperanza Que contra la droga Está dedicada A la renuncia Joan que es la señora Fue medio obligado Y más encima Entonces, claro Le pasa todo esto Es verdad Entonces, él Su leitmotiv De verdad Es el tema De la droga Pero una cosa De sacar De rehabilitar gente De la droga Esa es su esencia Una cosa que Están Entre varias causas O varios temas En este mismo Juicio de él Un tema Es el financiamiento Para las campañas Pero también Él lo están acusando De haber usado Dineros De las asignaciones Para pagar O arriendo Dos cosas personales Esa parte no se refirió Todavía O solamente Ya habló sobre eso Porque hoy día Siguió Porque la segunda Acusación De la fiscal Tom Es que Tú eres asesora mía Como senador Yo Te pago Dos millones y medio Y tú me devolví Un millón Te lo presentáis En mi cuenta Eso se llama Frauto de fisco De eso hay Varios parlamentarios Que han sido acusados En el tiempo Así es Y eventual O supuestamente Pagaban cosas Hay que aprender Como sistema Más allá Que esto lo va a resolver En la justicia En el caso de Orpi Es que Hay algo que regular Y ser más estricto El Cervell En la pre-campaña No en todo Es tierra de nadie O sea yo creo Que en todo el proceso Porque una vez El Cervell Lo que está sube regulado La campaña Y él dice ahí Las platas llegan Dos meses antes de la elección Dos meses antes de la elección En octubre Exactamente Una elección que había en diciembre Hay que regular La pre-campaña Porque tú no sacas nada Si esto se desborda Antes del inicio formal De la campaña Que son tres meses antes Oye pero hubo Otras noticias judiciales Que me llamaron la atención Sí En el día de hoy Javier Blanco Javier Blanco Que fue sobreseguida Te acuerdas Que estaba acusada Ella de Aparte de los líos Que había habido Con Gendarmería Contrataciones irregulares En Gendarmería Esa es la acusación ¿Se acuerdan Cuando ella había mandado Un escrito Donde se asignaba Cuatro Miembros del Ministerio de Justicia En Comisión de Servicios A Gendarmería Sí ¿Qué dijeron Todo Chile? O casi todo Chile Sinvergüenza Corrupta Culpable Culpable Bueno el día de hoy Ha sido sobreseguida Ciudadanos Auditores ¿Se fijan que hay que esperar? Hay que esperar Bueno también tenemos novedades Equipadora Longueira Fue sobreseguido Del caso Soquimich Del caso Soquimich Del caso Soquimich Del tema tributario Era claro Exactamente Del tema tributario De financiamiento De campaña Así es Entonces también Pero él tiene varias causas también Fue sobreseguido Sí Y otra causa Lo que quiero decir Lo que estamos queriendo decir Es que no puede usarse La inculpación O la imputación O la formalización Como un hecho político Mientras Dado los veriguetos De la justicia Y las instancias No haya una condena final Porque si no Destruyes a una persona Lamentablemente Eso se ha transformado En parte de la política En parte de la política En que en el fondo Los procesos judiciales Se usan políticamente Y el solo hecho Que a ti te formalicen La gente ya dice Ah Ya Yo creo que el caso Javiera Blanco Es un poco distinto Porque las críticas Más grandes Que se le hacen a ella Tienen que ver Como que Es muy cercana A la presidenta Y por pituto La han puesto De distintos lados Eso tiene que ver Con su nombramiento Del Consejo de Ofensas del Estado Exactamente Pero con todo En general Claro Estos eran casos Que vinieron Después de que ella Ya la criticaban mucho La opinión pública Así es Pero bueno Una experiencia Interesante Nos quedan Con Enrique Ominami También Que está viviendo Su proceso Claro Se le pidieron A Leo Por dos delitos No es años de cárcel Digamos a la gente Que cuando Cuando a ti te condenan A más de cinco años Y un día Es cárcel efectiva Claro Es inexcarcelada Tiene cárcel efectiva Con cinco años Y un día menos Tú cumplen la condena Sin ir a la cárcel Exactamente Firmando Por eso cuando se pide Cuatro años Ya se sabe Que esa persona No va a ir a la cárcel Y otro caso Impresionante Lo que el fiscal Del caso Fraude Carabinero Algo así como Ciento treinta y tres Personas Él va a pedir la condena Todas Sin excepción Con perecárcel Todas de más de cinco años Y un día Todas de más de cinco años Y un día Incluso en el caso De los Generales Que el fiscal Sustenia Que eran los líderes Perpetua Es que si se demuestra Hay que ver Cómo se calculan Los fraudes Porque no sé Pero se habla De veinte ocho mil millones Bueno Desde el noventa A la fecha No hay fraude más grande Si se demuestra Que efectivamente Salvo Dávila ¿Te acuerdas? Codelco Era en dólares Claro Puede ser No me acuerdo ya Pero si eran doscientos millones Es una pérdida Por cobre futura ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo muy bien Como era el caso Pero Era un chévere Claro Pero era más bien Una pérdida Claro Era una pérdida Más que alguien Se apropió de la plata Exactamente Si se demuestra Que efectivamente Ellos son culpables Debería tener una pena Ejemplificadora Desde el punto de vista El daño que ellos generaron El daño de la institución El daño de Chile Es tan tan grande Y el famoso jarrón Que les tiene que salir caro Eso era otra cosa Eso era Inverlink Ya se me ha ido No, pero ahí Ahí sí que hay Manu Lopo ¿Sí? Claro Lo queremos invitar A que conozca Texpro Si es que La escasez de agua La mala calidad Exceso de sal Es cloro Fierro Y tantos otros Que ustedes conocen Le están perjudicando El proceso productivo En la industria Por ejemplo Imprescindible Contar con Texpro Para que pueda purificar El agua De su empresa O también en su casa Con la línea domiciliaria Calidad y servicio En tratamientos de agua Texpro.cl Llámenos al 223849000 Que su hogar No termine siendo Un botín para los delincuentes Contra su protección En tepille.cl Hágalo ahora No esperes La próxima víctima Con tepille.cl Y recordamos La promoción De hotel Antumalal Descanso otoñal Estupendo Habitación doble Cantabla de queso Maravilloso En Pucón Lo puede conocer En antumalal.com Simplemente Una experiencia Antumalal.com Bueno Está la escoba Con la declaración De renta Fíjense que No sé si ustedes vieron Yo lo hice ayer Sí Pero fíjense Acerté a mal la sugerencia Mire Hay una modificación Que se viene anunciando Hace mucho tiempo Respecto a que Para los independientes Va a ser obligatorio Cotizar Al igual que Los trabajadores independientes Con dos opciones Sí El punto Que nos sorprendió a todos Que yo creo que Ahí hubo una muy mala Campaña de información Es que cuando tú ingresabas Te salen todos los descuentos Correspondientes Eventualmente los impuestos Para la AFP Ítem salud Ítem SAMNA Y otras cosas más Pero fíjense que En el ítem salud Que te descuentan el 7% Uno queda golpeado Porque lo primero que piensa Es como Pero si En el caso de las que tenemos ISAPRE Ya pagamos mensualmente Todo el año ¿Qué me están cobrando? Entonces se genera un caos En las redes sociales Todo el mundo dice ¿Pero cómo puede ser? Bueno finalmente lo aclararon Y resulta que no es un doble cobro Porque lo que nosotros pagamos Es en el pasado Y esta plata Se va a destinar Para el futuro Y va a cobrirte En la parte de salud Desde julio de este año Hasta junio del próximo año Eso quiero aclararlo bien Porque es una duda Que todos tuvimos ayer Y ahora está un poco más claro Entonces Todo esto que uno entregue No es un pago doble Sino que es para pagar La ISAPRE o FUNASA Desde julio 2019 Junio 2020 ¿Qué pasa si ese 7% No alcanza para pagar Tu pala de salud? Uno va a tener que pagar La diferencia En la ISAPRE directamente Si es que tienes Un empleador O un trabajo dependiente O se te genera un exceso Te lo tiene que devolver En la ISAPRE Ha generado mucho ruido La gente está muy molesta Que cómo puede ser Que nos obliguen a pagar Un año anticipado En el tema de la salud Que esto es un negociado Justo hoy Se da a conocer Que en la ISAPRE Varias de ellas Subieron bien considerablemente Los planos Cuatro de las seis Subieron 5,5% Los planos La mía no subió Menos mal Para mí es un escándalo Me salvé la mía O sea con el nivel De utilidades que tiene La ISAPRE Ahora pero ¿Cuál es la razón de esto? Porque dije que el ministro De salud Salud decía Que era como incomprensible Según la ISAPRE Siempre suben Pero Según ellos Según ellos Tiene que ver con los costos De los planes también Según ellos Tiene que ver con los costos Pero porque Según ellos Obviamente no me consta Esta magnitud tan alta De la alza ¿Y por qué alguna silla Y alguna no? Tiene que ver con que Bueno que alguna silla Obviamente Con los procesos De judicialización Si tú mandas Si tú presentas Un recurso de protección Que lo hacen ahogados Ni te cobran Sí Te congelan El precio Y no te lo pueden subir Entonces si mucha gente Ha hecho eso Ellos dicen que Le ha generado Hay dos que mantener Dieron solamente El alza del IPC Las otras cuatro Promedio 5,1% Esto de alza En los planes de salud ¿Me dijiste 7,7%? Es una locura Una locura Pensando en los dos millones De ateliados de ISAPR Mira justo el mismo día Que está toda la gente Muy molesta Por esto de tener que pagar Con un año de anticipación Entonces Se ha generado un ruido Que podría haberse evitado Si es que esto Se hubiera comunicado bien Después de todo Este escoba que quedó ayer Que era el primer día Hoy día cuando tú ingresas Al servicio de impuestos internos Te aparece una ventanita Que te explica esto Que yo les dije De la salud Para el próximo año Pero eso lo pusieron ahora Deberían haberlo hecho En el primer momento Antes que se nos cayera Todo el pelo Van a ver Ahora hay una defensa En el caso de la ISAPR Que tú te puedes cambiar De ISAPR O te puedes pasar a FONASA Sí, pero ese 7% Lo que se pasa en la FONASA Son los que están en el borde No, no, por supuesto De hecho se pasa Mucha gente a FONASA Mucha gente se ha ido pasando Claro, porque la gente Que gana 600, 700, 800 lucas Les va mucho mejor En FONASA que en ISAPR Porque con 800 lucas Que a todos estos Ganan el 80% los chilenos Dos aspirinas Y una mejor alpo Ese plan Es muy precario ese plan La ISAPR está pensada En una remuneración De 2, 2 millones y medio De pesos mensuales Ahí te funciona No, es que depende No, pero hay de todo Depende, porque tú eres joven No, hay de todo No, pero hay planes De diferente tipo de plata Depende de tu nivel De riesgo también Porque cuando hay jóvenes Jóvenes que recién Empezan a trabajar Les sobra la plata Aunque sea lo que sea El 7% Un hombre joven Por ejemplo Es muy barato A diferencia de una mujer Que dicen Que está en una fértil Y ahí te cobran Súper caro por eso No es lo mismo Un hombre que gana Un millón de pesos A una mujer que gana Un millón de pesos Y al hombre le sobra Y tiene excedente Porque el plan Es un propósito De números Igual jóvenes Versus viejos Y todo eso Y antes que me controle La Vini y la Bárbara Solamente una reflexión Que usted piense No voy a decir nada yo ¿Sabe cuáles son las 3 cifras? No diga nada entonces ¿Sabe cuáles son las 3 cifras Más importantes Del 2018 en la economía? Síganme bien El país creció en 4 Una cifra Los salarios 1,2 Otra cifra Las utilidades De las 500 Empresas más grandes De Chile 5,5 Reflexión usted Señor auditor Reflexión Quiere sacar conclusiones Políticas Uy la gente Nos escribe Y dice Uy Francisco Hablando de economía Y ves Me sé qué No, no, no Leo todo Oye hablando de economía Agradezco que la economía chilena Ha logrado absorber Pues la verdad Es que lo que pasa Es que la economía chilena En el fondo Es que ha tenido que absorber Una cantidad increíble De inmigrantes Bueno en este total Son 1.200 Y esa es la discusión Que hay respecto al empleo Porque en el fondo El empleo que se ha generado Es más que lo que dicen Las estadísticas de línea ¿Por qué? Porque si no No se explicaría Cómo estas personas Han conseguido trabajo Además de los chilenos Que están consiguiendo trabajo Porque están entrando A la fuerza laboral Por primera vez Y eso explica Según esa teoría Que la remuneración Haya crecido 1,2 Eso explica El Banco Central Se hizo cargo Presiona la oferta de trabajo Presiona hacia la baja Los salarios Pero que no se vea Como algo negativo Ellos dicen que Si bien tiene ese efecto Es beneficioso Para la economía En general igual Para que le hagan Un reajuste El 1,2 Cuando la inflación Ha sido de 2,5 No porque eso es más Es IPC Es un poco más Es el Bueno, no lo mismo Podrían haber subido más Los sueldos De lo que subieron De no ser por esta Si no hubiera migrante Mucho más Sí Menos la oferta de trabajo Claro Pero el punto es que Tampoco quiero que Esta cifra se interprete Como que Que se vayan Para que no suban más Los sueldos No También generan Cosas buenas En la economía Pero ojo Yo hoy día Pasé rumbo a clase Por una Obra Voy a hacer ¿Y había gente afuera? No, perdón Ah, me acuerdo Perfecto En una caletera Rumbo a la Vivo Portales Que hice clase Hoy día Me tocó En un rojo Y hay una obra Enorme En una esquina Un edificio En un edificio Como empezando Entonces había 50 Compañeros Trabajadores Compañeros Trabajadores Compañeros Oye Y había Dos o tres Haitianos Oye Dos o tres Haitianos Una de Fernando Paulsen Que cantaba el himno De la CUT En el programa Así, claro Así, compañeros Oye ¿Qué pasa con los Haitianos? Entonces Yo observé Como un grupo De chilenos Miraban a estos Haitianos Con no cara De buenos amigos Porque en ese minuto Es como obvio Pues Ya, pero con la misma cara Que pueden mirar A todos los demás No, pero es que es distinto Mirar al vecino De Pudahuel Que al vecino De Puerto Príncipe Claro Porque los chilenos Te dicen La caridad Empieza por casa A ti se lo han dicho Pero muchas veces Nosotros tenemos aquí Un compañero Y lo amamos Todos Estamos muy bien con él Sí, pues sí También lo hemos visto Aquí en la radio Y ya que estamos hablando Economía ¿Qué les parece La discusión De la reforma tributaria? No sé si va a haber Reforma tributaria Yo creo que Para votar las cosas Mañana se vota La idea Rechazar la idea De legislar Lo que posterga Automáticamente Por un año El proyecto ¿Pero tú crees Que va a pasar eso? Es que no veo Por dónde El punto de encuentro Porque Lo que nosotros pedimos Es que la devolución De 833 millones De dólares Sea compensada Por el mismo sector Beneficiado Por la devolución Y el gobierno Te responde Con compensaciones Parciales Que compensan Todos los chilenos Entonces al final Es un lenguaje Que no se entiende No nos entendemos En el lenguaje Esa es una interpretación Pero en el fondo Negarse a la idea De legislar Significa Negarse a discutir Creo que la oposición Cuando nosotros Estábamos en la oposición Creo Varias veces Se hizo eso No Te voy a Te diría que Prácticamente nunca Se hizo eso Ayer lo pedí Siempre se vio La posibilidad No te juegues Por eso Porque ayer Había Había casa Puede haber Pero yo creo que no El gobierno Bachelet O muy contado ¿Sabes qué se lo pedía Gabriel de la Fuente Que era el subsecretario De la Residencia? Sí, puede ser Porque yo era el registro De los proyectos Exactamente Tengo algunos datos Pancho Pero quizás El ministro Larraín Tiene una cartita Bajo la manga Claro Pero lo que pasa Es que la cartita Bajo la manga No satisface A los grandes empresarios Porque ¿Qué dijo Bernardo Larraín? El presidente De la SOFOFA ¿Saben? Dejémoslo como está esto Porque la lógica De la SOFOFA Es que efectivamente Haya devolución de plata Para que se invierta más Esa es la lógica O sea Que aumente El incentivo De la inversión Exactamente Y la lógica nuestra Es la lógica Al crecimiento económico Era aumento de la plata Así es Y la lógica nuestra Es que Pero ¿Cómo tú vas A devolver plata Si nos faltan 100 millones de dólares Para resolver el problema De los 27 mil compadres Que perdieron la natuidad? Porque eso Nos faltan 100 millones de dólares Para subir la subvención De la inversión Para los valores Porque la reforma En sí misma Se autocompensa Por lo tanto No va a significar Una menor recaudación Acuérdate que hay La hora de electrónica Acuérdate que está El impuesto Ah, sí, claro Los impuestos digitales Acuérdate que está Un montón de otras cosas Sí, pero el tema De fondo Que son complejas también Sí, no, muy difícil Es complejas también Porque hoy día Uno habla de Netflix O Uber Pero estamos hablando De miles de personas Miles de personas Que tienen el servicio O que trabajan En esos servicios De hecho hay 80 mil Choferes de Uber Exactamente Entonces si tú dices ya Uber va a subir Al 19% Está provocando un efecto También Exactamente Con mayor razón El gobierno Va a tener que eso Con mayor razón Me da la razón Todo estos aspectos Cuando yo quiero compensar Porque le estoy devolviendo Por decirlo de alguna manera A un grupo pequeño De grandes ingresos No puedo compensar eso Con el Netflix Y el Uber No, no Porque estoy castigando Todo el mundo Es una parte Es una parte Si no Pero me sigues la idea Si no Si Pero también Tienes que decir tú Que cuando tú Incentivas la inversión Eso significa Más crecimiento Y más empleo Y con eso también Ganan todos Eso también Es cierto Aislada Que tú dices Tú lo devuelves a esto Todo tiene efectos En la economía Exactamente Ahora en todo caso Cualquier cambio tributario No va a cambiar Porque vi las proyecciones Económicas de los próximos dos años Y vamos para abajo Que las No No O sea Crecemos menos Nada más que eso Respecto O sea El próximo año Se habla de 3,5 En el Banco Central Y el 2020 también Yo creo que el gobierno Tiene la preocupación Porque El efecto de las expectativas Lo que yo diría Es que el cambio De la reforma tributaria Cualquiera que sea La reforma tributaria No va a afectar El crecimiento En los próximos dos años Eso ya está jugado En el fondo Tiene que ver con los incentivos Tiene más de la su historia Nada adelante El punto es que Las expectativas Por el cambio de gobierno Permitieron Y obviamente Generaron un muy buen ambiente Para crecer el año pasado Pero eso no da para tanto Entonces Si no hacen cambios tributarios O cambios relevantes Pero que ahí está el nudo El problema Por eso Entonces ellos deben sentir Que necesitan hacer un cambio Para poder ir Generando más crecimiento Y no solo quedarse En el bolito Si no me garanticen Que se recupera la plata Que se devuelve Al 1% más rico No hay caso No hay caso No hay caso No hay caso Ha dicho Caso cerrado Caso cerrado Caso abierto No más Que se apruebe Nos vamos Que tengan una muy buena tarde Que bueno tenerlos a los dos No hay que tenerlos a los dos Mañana nos escucha Gustavo Entonces Así es A las 17.00 en punto En el conquistador Para todos Y mañana voy a grabar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!